Yo no voy a permitir que sufras como cuando yo sufrí en esa casa. Lo siento, papá, pero si no te vas a llevar a Salvita, lo tendré que hacer yo sola. Salvita, Eusebio no te va a encontrar. Tu hijo Aquincito son mis hermanos y siempre los voy a cuidar y los voy a proteger. Más bien, vamos a llamar a tu tío Charlie. Él nos está ayudando con el plan Pollitos en Fuga. Hola, Lucecita. ¿Cómo va nuestro plan? Bien, yendo a la guarida ultra secreta. ¿Estás con Salvita el Fugitivo? Sí, acá está. Fantabuloso. Hola, Salvita. En este momento voy al escondite ultra mega archi secreto. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Pollitos en Fuga 1. No me acuerdo dónde es el escondite. El escondite ultra mega archi secreto queda donde yo vivía antes. ¿Recuerdas? Ah, ya. Ya me acordé. Nos vemos allá. ¡Cambio y fuera!